A través del tiempo, desde que se han ido descubriendo innumerables textos que narran otra historia y que hablan de otro tipo de conocimientos e información, que contradice todo lo enseñado por la religión, sea la religión que sea, la iglesia, en especial la católica, que es la que tiene el control de gran parte del sistema, se ha dedicado a desconocer dichos textos y a afirmar que no son reales o que son producto de personas que los creó con el único propósito de confundir a la gente. Así pues, los evangelios apócrifos, los rollos del mar muerto y un sinfín de documentos, han sido catalogados como falsos por la misma iglesia, cuando su contenido expone otra realidad muy diferente a sus intereses. Pues bien, es en 1946, cuando se encuentra un documento de suma importancia y que se le atribuye al profeta Isaías. Al parecer, el texto fue escrito hace más de 2000 años y contiene información sobre una realidad que tanto iglesia como gobiernos intentaron por más de 2000 años ocultar. Y es que vivimos en un universo cuántico, un universo que está hecho de energía, que vibra y que somos por añadidura parte de ese universo, de esa energía y por lo tanto, tenemos el poder de crear y moldear nuestros destinos según sea nuestra vibración y según sean nuestros pensamientos. Existen, según en este escrito, múltiples futuros en reposo, esperando a ser activados por nuestros actos y decisiones. Y en este código de Isaías, se describe con precisión esta posibilidad y lo que hace apenas algunos años atrás, la física cuántica comenzó a comprender. La tecnología o técnicas descrita en el gran código de Isaías, es simplemente la oración y por medio de esta, es posible obtener todo lo que se desea y es posible también esculpir a voluntad nuestro futuro y destino. En esto, la imaginación del hombre jugaría un papel muy importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que todo está ahí, en la nube, como se conoce en la actualidad al lugar donde se pueden archivar datos e información y acceder a ella para descargar toda esa información? Pues lo que el humano hizo simplemente, es emular en menor tamaño la red universal, que actúa de la misma manera. Futuros, ideas, conceptos, todo flota en un espacio cuántico, esperando a ser activado por nuestros pensamientos y descargado por nuestro cerebro. Estamos estrecha e íntimamente conectados al universo, somos parte de él y somos capaces de vibrar al unísono con él. Nuestras emociones juegan un papel muy importante a la hora de emplear la oración y esta técnica durante cientos, incluso miles de años, ha sido manipulada, se le ha restado importancia y ha estado mal empleada, restando la intención y emoción a algo que es una herramienta que nos fue otorgada para entrar en contacto con el universo, con Dios y estar en comunión con el todo. Sin embargo, son pocos los que saben usar esta herramienta correctamente, ya que en la actualidad, con tantos distractores, falsas creencias, corrientes de religiones y pensamientos de moda, hacen de esto algo cada vez más difícil y el humano entrega y deja su destino en manos equivocadas, cuando desde un principio, él es quien lo elige y lo controla y queda completamente en sus manos. Por ello, es vital regresar a la oración pura, esa que nace de nosotros, del corazón, sin religiones, sin dioses o santos, ni figuras de por medio. Tomemos conciencia de quienes somos y de que hacemos aquí, tenemos dentro un enorme poder que yace oculto esperando ser activado. Dime que opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos. Gracias.